al padre de al padre de neymar y cuando jugaba al fútbol y es el de neymar no sí pues vamos a verle vamos a ver qué hace no lo que yo decía eso son unas imágenes del 92 y a mí a mí a mí a mi entender es cierto que le pero también exagera un poquito las caídas